¡Hey! ¡Hola! Hoy les voy a hablar de un libro que leí como hace 7 años en un plan lector en el colegio que tuve y que hace poco lo he vuelto a leer y ha vuelto a renacer ese amor que le tuve a ese libro. Estoy hablando de Angélica, de Leija Boyunga. Este libro nos trae la historia de un porquito llamado Puerco, quien es huérfano y trata de vivir una vida tranquila. Se decide meter en el colegio y es ahí donde empiezan los problemas. Unos ya muy conocidos estudiantes que hacen bullying le comienzan a molestar por su aspecto, por ser Puerco y se burlan de su nombre. En especial unos macacos que le hacen la vida imposible al pobre Puerco. Se sale de la escuela después de tanto sufrimiento que ha tenido ahí y decide quedarse en la calle. Es ahí donde piensa y piensa y decide cambiarse de nombre y ya no llamarse Puerco. Después de tanto, tanto, se cambia su nombre a Puerto. Se pone un disfraz y trata de fingir que es otra persona. Él un día caminaba por ahí, luego escuchó el sonido de una flauta. Puerto siguió ese sonido entre los árboles y descubrió a una linda cigüeña, de la que se quedó totalmente enamorada. Su nombre, Angélica. Angélica le cuenta su historia y le hace reflexionar un poco a Puerto, ya que le dice que prefiere ella ser quien es verdaderamente y no aparentar ser otra persona simplemente por quedar bien. A Puerto se le ocurre una idea, una idea muy genial, de hacer una obra de teatro con la historia de Angélica, ya que ella le había contado que lo que más le gustaba era eso. Nos presentan a varios personajes. Un elefante que Puerto ya había conocido antes cuando quise ir a buscar trabajo y que le pide que sea uno de los personajes de la obra. Luego tenemos a un cocodrilo, un poco renegón y como se diría, chapada la antigua, donde cree que su esposa debería estar en la cocina y debería dedicarse a la casa y no a otras cosas más, ya que él siendo el macho de la casa es el único que puede hacer esas cosas. Luego tenemos a un sapo que quedó viudo. Con cada parte de la obra uno se encariña más con Angélica, ya que su historia es una representación de lo que podríamos estar viviendo ahora, como algunas personas que tratan de aparentar ser alguien para poder ocultar la verdadera persona que es dentro con tal de no quedar mal ante los de afuera. Es ahí donde Puerto, gracias a Angélica, decide tomar una decisión, la de mostrarse tal y como es. No ocurre nada más y todos se alegran de eso y cada uno comienza a ser quien es verdaderamente y a cambiar su forma de ser. Sin duda es un genial libro al cual te invito a que leas, que no te vas a arrepentir a leer cada una de sus 171 páginas. Ligia Bujunga nos trae una historia genial con unos personajes animales que podrían representar a características que tenemos nosotros los humanos y nos ayuda a afrontar lo que es la vergüenza y poder alzar nuestra autoestima y decir cómo verdaderamente somos y no cómo queremos que nos vea el resto. Sin duda una moraleja muy espectacular. A este libro yo le pongo 5 limones. Hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado esta pequeña reseña de Angélica de Ligia Bujunga. Si ya leíste el libro dime qué tal te pareció Angélica de Ligia Bujunga en los comentarios. Si quieres que hable de algún otro tema puedes ponerlo en los comentarios de este video o en twitter.com slash renzolimón donde yo atentamente lo veré y haré un video con eso. Soy Renzo Limón y nos vemos en otro video. Adiós. Gracias. 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 Gracias.